Hola familia, muy buenos días. El día de hoy vamos a dejar a este muchachito a la escuela y luego vamos a hacer unas cuantas diligencias. Así es como está el día. Vamos primero por un cafecito y por aquí anda la señorita comiéndose su pan. También vamos a chequear en el... Y también lo siguiente que vamos a chequear son las tacitas y las decoraciones que tienen en la tienda Burlington. Estas son unas cuantas de las que tienen que les estoy mostrando en pantalla. Como pueden ver también tienen este tipo de decoraciones para la pared y también tienen espejos. Me imagino que estos espejos los pueden poner en cualquier área de su casa, ya sea en la sala o en algunos de los cuartos. También tienen estos signs que dicen welcome y tienen una que otra cosita para poner encima de la cama. Y obviamente no pueden faltar las plantas artificiales. Por aquí les estoy mostrando algunos de los precios en pantalla de lo que tienen más o menos. Encuentro que aunque sean artificiales son una buena opción para darle un toque especial y un toque bonito a cualquier área donde la quieran poner. Estas son otras de las plantas que también tienen y también tienen flores como esa de Pascua que están arriba. Y las orquídeas blancas y moraditas. Y también por acá tienen estos bolsitos que son sachets. Vienen siendo como quien dice un polvito con olor. El cual pueden poner en cualquier área de la casa. Y por cierto no se pueden quejar los cojines de Pascua. Los cuales para mi gusto están un poco medio cariñosos. Pero bueno aquí se los grabé también. Obviamente no puede faltar el área de los snacks. Que en realidad no es un área de los snacks. Es el área cuando uno va haciendo la línea para pagar. En el cual encuentras absolutamente todo lo que no encontraste mientras estabas buscando en las líneas. Porque el punto es que te lleves más cosas de las que ya fuiste a comprar. Y bueno por qué no nos fuimos a las Rose. Que decían que tenían al día del enero 22 un especial de todo a 49 centavos. O bueno la mayoría de las cosas. En lo personal esto fue lo único que encontré. También pasamos por el área de lo poquito que les quedaba de San Valentín. Y de acá nos llevamos una taza de 99 centavos. O sea que nos están a 49. Por acá va Carla. Fuimos a buscar esta comidita también. Que nos dieron en un food pantry. Y bueno por acá también va Carla con este muñequito. El cual siempre ha sido el preferido de mi infancia. Así que. Así que cuando a Carla le dieron la opción de escoger un juguetito. Yo estaba que le decía Carla coge ese. Coge ese. Y a ustedes lo pueden ir. ¡Gracias!